Ven y disfruta este domingo 16 de abril el tremendo bingo familiar en la cancha de la seda. Tendremos desde las 10 de la mañana venta de comidas y bebidas bien frías y desde las 2 de la tarde estaremos iniciando el primer bingo. Valor del boleto, dos cartones por cinco balboas. Tendremos tómbolas y juegos intermedios. Te invita Charol y Damaris. No faltes. Gracias por ver el video.